Medio Oriente vuelve a entrar en conflicto y es que recientemente la agrupación islamista radical de Palestina, Hamas, inició un ataque sin precedentes contra Israel. Más de 2.500 misiles fueron lanzados contra objetivos civiles. Los vientos de guerra que arriban de nuevo sobre la región no es novedad para sus ciudadanos desde que el grupo terrorista quedase forjado en 1987 al calor de la primera intifada y clamara en su carta fundacional por la aniquilación de sus vecinos. Israel existirá hasta que el islam lo destruya. ¿Quieres saber más sobre las intenciones de este sanguinario grupo? Quédate viendo este video. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Hamas es un grupo islamista extremo de origen palestino, no reconoce al Estado de Israel y según sus propias declaraciones quiere destruir a ese país. Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países árabes consideran a Hamas como una organización terrorista. Hamas se compone de varios grupos militares, entre ellos las brigadas Kazam, que han llevado a cabo numerosos ataques y atentados suicidas contra Israel en los últimos años. La organización también incluye un partido político y organizaciones de ayuda humanitaria. La organización radical Hamas se fundó en la década de 1980 y se distancia de la opositora OLP, Organización para la Liberación de Palestina, de Yassir Arafat. Pues a diferencia de la OLP, el grupo islamista radical niega el derecho de Israel a existir. Por otro lado, en los antecedentes históricos del islamismo armado en Palestina, el periodista especializado en Medio Oriente Gonzalo Caret Ioria sostiene que la organización está alindada directamente con los hermanos musulmanes, uno de los movimientos políticos islamistas más extendidos en el mundo desde su creación en 1928. La ideología de Hamas surge del islam político que clamaba por la recuperación de la Palestina histórica. ¿Pero cuándo es que Hamas concreta su formación como una agrupación oficial islamista? El 7 de diciembre de 1987, cuatro palestinos murieron en un accidente de tráfico en Gaza causado por un vehículo militar israelí. Los palestinos aseguraron que se trató de un asesinato premeditado. A esto se sumó la tensión en el territorio por la ocupación de Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén, lo que provocó disturbios y poco después la declaración de la primera intifada contra el país judío. Es durante aquella primera intifada que nació Hamas, bajo el liderazgo de su creador, Ahmed Yassin, un líder espiritual tetrapléjico, quien desde su silla de ruedas dirigía todos los movimientos de la agrupación. Yassin era conocido para Israel antes de establecerse como brazo político de los hermanos musulmanes en la región. En los años 60, 70 y 80 se había dado a conocer como activista islámico y había apostado por ganarse la confianza de la sociedad con movimientos populistas, algunos como orquestar una red de organizaciones de beneficencia o fundar escuelas en la ribera occidental del Jordán y de Gaza, aquello ligado siempre a la religión. Entre 1967 y 1987, las mezquitas se triplicaron en Gaza, pasando de 200 a 600. Aquello lo hizo con la aprobación de Israel. Pero ¿cuáles son las intenciones de Hamas? Hamas hizo pública su carta fundacional llamada también Pacto de Hamas el 18 de agosto de 1988. En total, fueron 36 artículos en los que clamaba por borrar a su enemigo de los mapas. En el preámbulo aseguraban, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como ha borrado a otros antes. Años más tarde, en 1993, Israel y la OLP iniciaron el llamado proceso de paz de Oslo y se reconocieron mutuamente. Hamas, en cambio, no reconoció este paso histórico y continuó perpetrando atentados terroristas en territorio israelí. Hamas declaró que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, a la que habían calificado de hermana política, era demasiado moderada para liderar las relaciones con Israel. Hamas rechazó toda vinculación y negociación y buscó la implantación de un Estado Islámico. Desde entonces, sus milicias armadas, las brigadas Kazam, han sido las que más bajas civiles y militares han causado al país judío mediante ataques convencionales y el uso de kamikazes. Los ejemplos se cuentan por decenas. En 1989, Yassin fue condenado por un tribunal israelí por ordenar a los integrantes de su organización secuestrar y matar a dos soldados judíos. El 16 de abril de 1993, después de otros asesinatos en el asentamiento Kafar Darón de Gaza, Hamas lanzó un ataque suicida junto a una cafetería en la colonia judía de Mejola. Fue el primero de los muchos que perpetraron por este método durante esa década, tanto contra objetivos militares como contra objetivos civiles. El ejército israelí también se adentró en las ciudades que están bajo autogobierno palestino, según los acuerdos de Oslo, incluida Ramallah. En total, más de mil israelíes y más de 3.000 palestinos murieron durante la segunda intifada. Hamas continúa negándose a aceptar las exigencias de la ONU. Lo que principalmente aún niegan es el reconocimiento del derecho de Israel a existir, la renuncia a la violencia terrorista y aceptar los acuerdos de Oslo de 1993. Entonces, ¿cómo fue que Hamas llega a tomar el poder de Gaza? La franja de Gaza es una de las zonas más sensamente pobladas del mundo. Gran parte de la población vive en una gran pobreza y depende de la ayuda humanitaria. Desde esa franja, Hamas continuó sus ataques contra Israel, declarados por la organización como legítima defensa. El 25 de enero del 2006, el grupo islamista Hamas salió victorioso de las elecciones parlamentarias. En 2007, la organización tomó el control de Gaza tras intensos combates contra el movimiento Al-Fatah. Desde entonces, existe una división política interna en Palestina. Hamas controla la franja de Gaza, mientras que la autoridad palestina, dominada por el partido Al-Fatah, gobierna los territorios parcialmente autónomos de Cisjordania. Israel declaró la franja de Gaza territorio enemigo e intensificó su amplio aislamiento que continúa hasta hoy. Actualmente, Israel y parte de Egipto controlan los accesos terrestres, marítimos y aéreos. Por otro lado, la política de bloqueo de Israel y los repetidos lanzamientos de cohetes por parte de grupos militares palestinos contra civiles israelíes y asentamientos cercanos a la franja de Gaza provocaron grandes tensiones que hicieron escalar el conflicto y protagonizando hasta ahora los enfrentamientos armados más sanguinarios de los últimos años.